No sé si va a seguir subiendo o va a empezar a bajar en algún momento, pero yo siento que si todos le pedimos a Dios vamos a tener una respuesta. Así que yo quisiera hacer el llamado a que mañana, lunes, y por qué no, por qué no el sábado, el sábado es mejor día, pero mejor ya, ¿no? Todos los que quieran, nos obligación, ah, está golpeando el estado laico, si usted no quiere orar, no ore, no importa, no va a pasar nada de él, va a decir nada, si ni siquiera las reglas sanitarias, todas son voluntarias, por supuesto que las religiosas más, pero yo creo que si todos hacemos una oración y todos le pedimos a Dios, la palabra de Dios en la Biblia dice claramente que si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a escuchar, y Dios nos va a cumplir, y Dios va a sanar nuestra tierra, no lo digo yo, usted puede creer en mí como político, no, puede ser nuestro partido, olvídese eso un rato, la Biblia dice que si un pueblo clama, Dios va a sanar su tierra, entonces clamemos y pidámosle a Dios que sane nuestra tierra, y si tenemos fe, Dios lo va a hacer, y si usted no cree, pues no lo haga, creo que la mayoría lo vamos a hacer, y pues no vamos a pedir esa nación solo para nosotros, vamos a pedir esa nación para todos, para los que creen y para los que no creen, tal vez algunos creen después, si ven el milagro, así que les quiero pedir eso, vamos a declarar mañana día de la oración, un decreto ejecutivo, por favor secretario, hacerlo rápido, publicarlo hoy, aunque sea a las 12 de la noche o a las 1 de la mañana, no importa, no es madrugón, es para que esté listo para el mañana, y vamos a poner una hora, 1 de la tarde, perdón, en la noche, a las 7 de la noche, vamos a hacerlo a las 7 de la noche, no puedo hablar todo el día, por supuesto, pero vamos a hacerlo a las 7 de la noche, para que cuando hay dos o más, es mejor, así que donde estemos millones orando, pues esa oración la voy a ir más Dios que si solo yo o alguien se lo pongo, así que con eso nos queremos despedir, y decirles que vienen días mejores.